Soy Tomás Muse, porque soy Chanel, y es Muse, porque es extrovertida. Soy David, y es Muse, porque es deportista. Soy Gusta, y es Muse, porque es detallista. Soy Isa, y es Muse, porque es amable. Soy Anton, y es Muse, porque es valiente. Soy Gusta, y es Muse, porque es dista. Soy Samuel, y es Muse, porque es valioso. Soy Santi, y es Muse, porque es generoso. Soy Pilar, y es Muse, porque es repásica. Soy Isa, y es Muse, porque es grabador. Soy Daniela, y es Muse, porque es artista. Soy Diego, y es Muse, porque es divertido. Soy Álvaro, y es Muse, porque es responsable. Soy Gabriel, y es Muse, porque es colaborador. Soy David, y es Muse, porque es inteligente. Soy Ana, y es Ana, y es Muse, porque es buena. Soy Justin, y es Muse, porque es impáfora. Soy Rubín, y es Muse, porque es atadora. Somos esto, ¿ve? Y somos Muse, porque somos los mejores. ¡Fame! Gracias.